¡Suscríbete al canal! 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 ¡Óyame! No, no, esto tiene que ser todo. El conteo... ¿Qué es esto? Dos segundos solamente. Increíble, tipo. Esto puede haber sido, oye, un castigo fuera del cuadrilátero, luego le repite el castigo dentro y el cuervo todavía sigue. Oye, evitó ese conteo. Hay cuervo para rato, papá. También estamos viendo que el árbitro está contando muy lento. No, el árbitro está haciendo el conteo reglamentario y cómo se debe. ¿Y cómo es? Uno, dos, tres. Uno, tres. Está contando, papá. El buizará analiza hoy, así que pendiente. Con mucha información. Mucha información. Oye. Cuidado ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, ay! El cuello. ¡Ay! No, el cuello, no el cuervo. No, no. Ah, el cuello de la revolución. También, también. No, no, el cuervo no es el pajarraco. Oye, esto es tremendo el castigo. El cuello tiene que estar una especie de... Eso es un castigo tremendo. O sea, eso es... Vamos a ir buscando altura, el cuervo. Vamos a ver. Cuidado, allá se lanza. ¡Ay, papá! ¿Ah? Efectivo. Por demás, vamos a ir buscando... El conteo de una, el conteo de dos. El conteo llega a dos segundos solamente. Y un Orlando Toledo. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace Orlando? Obviamente denunciándole irregularidad. Está haciendo lo que le da la gana. Contando rápido. Cuidado, allá. Y lento cuando... Va una vez más. Va el cuervo, señores. Que en ver acción esta tarde se lanza. ¡Ay, papá! Con las rodillas. Una, dos, tres segundos. Y le pueden contar diez. Y no se levantaba. Victoria para el cuervo hoy aquí en Superestrellas de la Lucha Libre. Edición domingo. Y un cuervo que verá acción precisamente ante parte de la revolución. Y eso va... Ey, ey, óigame, ¿qué es esto? Cuidado. Cuidado. Se lleva una victoria y hay revancha en Arecibo. En la villa del Capitán Correa. Y te va, mira, un choja torrente. Luego de la pausa, Bruce Brice enfrenta Carlitos Colón. Enruta el superavento Lockout. En el cierre de temporada, dos mil quince, WWC. La Administración Municipal de Arecibo y su alcalde, Honorable Carlos Molina, presentan las superestrellas de la Lucha Libre en vivo. Esta tarde a las seis, en la cancha Pancho Padilla de Arecibo. En lucha de sillas y mesas, el último Cepesie, Mr. Forfitti Hamed, se enfrenta al chico ilegal de Chicano, en choque de rudos. El León Apolo se enfrenta al poderío de Mairi Usus, manejado por el más grande puertorriqueño Juan Manuel Ortega. El Cuervo se enfrenta a parte de la revolución. Experiencia ante juventud. Cuando el rey de la Lucha Libre, Chiquistar, se enfrenta al hombre que está de moda, Ángel Fachon. El juvenil Mike Mendoza se enfrenta a parte de la revolución. Mite San Juan Tomy Diablo se enfrenta a la otra parte de la revolución. Y mucho, pero mucho más. Entra la General de Dólares y Menores de Diez Años Cinco. Dale like a WWC Pair Oficial en Facebook y síguenos en WWC, pero en Twitter te invitan.